El Cementerio de la Ciudad El Cementerio San Teodoro de nuestra ciudad fue fundado, construido y donado gracias al apoyo de Francisco Javier Fernández de Paredes y Noriega en memoria de su hijo, fallecido Teodoro de los Santos Fernández de Paredes y Carrasco Noriega Carrión Galder de ahí que se haya tomado el nombre de San Teodoro en memoria del hijo de este insigne personaje piurano en aquella época Piura se encontraba bajo la gobernación de don Mariano de la Serna y como vicario eclesiástico el señor don José de los Santos Vargas Machuca a espaldas de la capilla del cementerio se encuentra esta puerta la misma que conduzo al mausoleo más antiguo con el que se dio inicio a la fundación de este cementerio nos encontramos dentro del mausoleo de Teodoro de los Santos Fernández de Paredes Carrasco Noriega Carrión Galder el frontis es a tipo de retablo en madera, caoba, dándole gran solemnidad a la capilla es de un gran simbolismo en el centro, debajo de un templete, una gran columna truncada en el centro el escudo del arma del marqués bellamente policromado y dorado es la parte que contiene los restos del marqués el templete está sostenido por dos grandes columnas neoclásicas y al lado de estas una pareja hombre y mujer que lloran en actitud conmovedora bajo toda esta talla en una gran plancha de mármol de Carrara el epitafio que su padre el marqués hizo grabar leyéndose lo siguiente y hace aquí el señor don Teodoro de los Santos Fernández de Paredes Carrasco Noriega Carrión Galder antiguo conde de Torre Bermeja y comandante del regimiento cívico de Amotape primogénito de los esposos don Francisco Javier Fernández de Paredes y Noriega y de doña María de la Cruz Carrasco y Carrión antiguos marqueses de Salinas nació en esta el día 8 de noviembre de 1813 joven misericordioso, caritativo, moderado, veraz, prudente y justo de sumo honor y acrisolada fe, ejemplar en el amor respetuoso, respeto y obediencia filial, de talento extraordinario de conocimientos superiores a sus pocos años y de hermosa figura cualidades que le conciliaron la general voluntad y respeto falleció en el pueblo de Frías el 18 de agosto de 1834 se colocaron sus huesos en este cementerio fundado en memoria de él por los infelices autores de su fugaz existencia considerar a todos los amigos lo enorme de tal pérdida y la justicia con que el amor paterno dirigirá perenne y respetuosamente sus lágrimas a este triste depósito de los restos del que fuera sus delicias y esperanzas rendido ya al prematuro golpe de la muerte todos estos datos los hemos obtenido del historiador Rodolfo Ramos Seminario dentro del mausoleo a nivel del piso se encuentran las tumbas de los empleados más queridos del marqués en este momento hemos abierto una de las tumbas de los empleados del marqués como vemos se encuentra sumamente deteriorada por casi más de un siglo que se encuentra esta tumba en este lugar se supone que es toda una familia que está enterrada aquí pues vemos cuatro tumbas esta es la más grande de ellas así mismo dentro del mausoleo se encuentra una capilla en la que antiguamente se celebraban las misas las mismas que eran hechas en latín y en la que el párroco daba la espalda al público dando el frente hacia el altar así mismo podemos apreciar el libro de misas que se usaba este está íntegramente escrito en idioma latín inclusive podemos apreciar pedazos de canciones escritas en idioma latín es un libro que se encuentra ya deteriorado debido al más de siglo de existencia que este posee así mismo podemos apreciar dentro de este pequeño altar un cristo que fue construido el siglo pasado y en el que se aprecian profundamente las heridas de nuestro señor en la parte de atrás también podemos apreciar un cristo que se encuentra acostado sobre una cama que está forrado en seda también es un cristo que fue traído desde España nos encontramos en la parte superior del mausoleo desde aquí podemos observar con mayor claridad la tumba de Teodoro así mismo se puede observar las cuatro tumbas de los empleados las mismas que están repartidas de formas que van formando un círculo así mismo al fondo observamos las tumbas de la familia Arrece Raigada desde acá arriba tenemos también dos pequeñas tumbas las mismas que en este momento se encuentran vacías muchos son los personajes ilustres que se encuentran enterrados aquí en el cementerio de Santiago de Oro uno de ellos es Miguel Jerónimo Seminario y Jaime y en su lápida se lee padre de nueve hijos que respetan su memoria y lloran su pérdida murió el 22 de abril de 1851 otro de los personajes ilustres que se encuentran sepultados en este cementerio es Felipe Cosío del Pomar y en su tumba podemos leer nació en Piura el 31 de mayo de 1888 falleció en Lima el 25 de junio de 1981 pintor, escritor amó la belleza, la libertad, la justicia fundó el museo pictórico de Piura después de recorrer el mundo quiso que su tumba esté allí donde se meció su cuna así mismo podemos apreciar una placa que fue traída desde México al cumplirse 100 años de su natalicio el pueblo y el gobierno de México dejan testimonio de su agradecido reconocimiento a Felipe Cosío del Pomar artista cuya obra estrecha los vínculos entre Perú y México nos encontramos en uno de los cuarteles más antiguos del cementerio denominado San Juan donde podemos apreciar nichos que datan del siglo pasado por ejemplo aquí tenemos el de Andrea Carrasco de Seminario quien murió el 20 de enero de 1863 asimismo el de María de las Nieves Armestar de Valle quien falleció el 8 de febrero de 1866 otro caso es el de Petrona Selly, viuda de Cárdenas quien falleció el 21 de diciembre de 1864 como vemos el cementerio no es un lugar al que debemos tenerle miedo al contrario es un lugar donde la espiritualidad y la armonía se respira en cada uno de sus rincones con las cámaras de Arturo Navarro Jorge Flores en la producción Annelisime, estilo propio Annelisime, estilo propio Chau Gracias.